Buenos días, en efecto, justamente la Policía Nacional a través de la Dirección Antidrogas le está ejecutando la erradicación e incineración de más de 80 mil arbustos de coca. Esto también incluye la destrucción de un narcolaboratorio el cual se utilizaba para el procesamiento de la pasta de esta misma. Esta operación se está llevando a cabo en una zona atlántica del país de difícil acceso debido a que es una aldea la cual se llama Tarralosa de Iriona, Colón. Mediante el despliegue de equipos tácticos de funcionarios policiales. Justamente se está realizando lo que es la erradicación e incineración de al menos 80 mil arbustos de hoja de coca sembrados en un perímetro de 11 manzanas de tierra los cuales contaban con una altura ya promedio de 1.5 a 2 metros siendo arrancados de raíz y también destruidos en su totalidad mediante la vigilancia del juez con jurisdicción nacional de este sector. De igual manera se está llevando a cabo lo que es la destrucción y el desmantelamiento de un laboratorio rústico en donde en el interior del mismo se encontraban diferentes insumos y logísticas especializadas en la extracción y procesamiento de la base de coca que la cual se utiliza para la distribución posteriormente de esta misma. Ahora, ¿cómo logran identificar esta región ahí? Porque ahí son permanentes los hallazgos, pero hay en un lado y después en otro y después parece que estuvieron como jugando. Se le da seguimiento, recordar que estas mismas tierras pertenecen al Estado por ello que no cuentan el registro en el Instituto de la Propiedad de que pertenezcan algunas personas, por ello son tierras nacionales. Se realizan las investigaciones, justamente hay personas que viven en estos sectores y también son de apoyo porque a veces, bueno, en las investigaciones estos mismos nos dan datos, entonces para ello la inteligencia por parte de las mismas direcciones de la Policía Nacional hace el hallazgo y así mismo los procedimientos correspondientes en base a ley. Ahora, pero no hay detenidos, ese es lo contradictorio, que incautan la droga, destruyen los laboratorios, los precursores que se encuentran, pero realmente no se detiene a nadie. Hasta el momento no hay ninguna detención, como usted lo ha hecho mención. Es bien difícil encontrar personas justamente cuando ya se despliegan los equipos tácticos debido a que siempre estas personas tienen alguna persona vigilando entonces en el área y estos mismos se dan a la fuga a la hora también de verificar hay personas o terceras personas que mandan, pagan a las personas que cultiven estos mismos, pero de ahí en los procedimientos estas personas ni conocen a las personas que en realidad están detrás de todos estos cultivos y así mismo también se descarta personas involucradas dentro de la zona debido a que estas mismas hasta desconocen quiénes son los dueños de estas mismas. Ahora, inspectora Cruz, finalmente, ¿cómo entender que en Colón permanentemente se encuentra droga en Lloren o Lancho, en la parte alta de Atlántida y todavía no se entienda de que ahí hay alguna red o alguna banda que opera en todo ese sector? A veces tenemos detenciones cuando son por distribuidores de droga en estos mismos sectores, estos mismos van dando en las investigaciones correspondientes de quiénes son los encargados de estas redes, de estos involucrados en andar vendiendo esta droga o la distribución de esta misma, entonces a veces tenemos detenidos no en el momento que se hacen las recautaciones, sino que posteriormente cuando ya está droga anda a la venta o anda siendo distribuida en estos mismos.